Chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser reaccionar a unas cuantas skins de Supercell Make Y aparte vamos a votar las que más nos gusten Vamos a ver que tal y let's go Chicos, ya estamos dentro de lo que se dice Supercell Make Vale, que bueno, lo único que tenéis que hacer es poner aquí Supercell Make Y ya os meterá hacia aquí De hecho, esto lo he puesto mal, lo quitamos, perfecto Bueno, entonces, vamos a ver un par de skins Sinceramente, ver cuál es la que más nos gusta Y cuál es la que menos Y nada, las que me gusten yo directamente las voy a apoyar, vale Las que no, pues no Por ejemplo, esta es que no la veo dentro de Brawl Stars O sea, yo lo siento mucho Pero es que no me gusta Así que lo siento mucho Pero Bea, no vas a ser votada De hecho, vale, nos vamos a meter aquí dentro Para poder votar a las que realmente son las mejores, vale Y así podemos decir, vale, esta me gusta, la voy a votar Esta no Vale, empezamos con la Bibi Supergladiadora Esta le encanta a la gente O sea, he visto que, bueno, es la más votada 44.000 votaciones Flipante La de votaciones que tiene Y bueno, esta es la skin Muy chula Vamos a ver aquí el vídeo de YouTube A ver cuál... ¿Cómo la han puesto? Se me ha quedado Ahora Está guapa, eh Este es un puño Que es, bueno, el chicle Por decirlo de alguna forma La ulti Y mola mucho, eh La verdad que está muy guapa O sea, esta, chicos Sinceramente Se merece Únete a la comunidad Que tengo que iniciar sesión Darme un segundo, chicos Chicos, ya estamos aquí De vuelta Y ahora sí que sí Vamos a poder votar Perfecto Porque esta me ha gustado mucho Y vamos Ay, se me ha metido algo en el ojo Y vamos Perdonadme Y vamos a buscar más skins chulas A ver esta cuál es Ok O sea, no que sean las más votadas Quiere decir que sean las que más Vaya a... O sea, no quiere decir que yo las vaya a votar ¿Vale? Ni mucho menos A ver Esta de la foto está guapa Pero... No tiene nada que ver En los colores O sea, parece que han cogido el gama Y lo han destrozado A ver el vídeo que han puesto aquí Pero parece que han cogido eso Los colores Y le han puesto el brillo súper alto Ah, bueno Si es así, mola ¿Eh? Si lo ponen así mismo Me flipa muchísimo Vale, vale, vale Le vamos a dar que sí Porque de esta forma no me gusta ¿Vale? Como... O sea, la parte de arriba Pero la parte de abajo Me gusta bastante Entonces Vamos a darle que sí Vamos a darle que me gusta Pero no puede ser que todas me gusten Por favor En un principio Pensaba yo que no Pero... Pero es que está guapa Está guapa Vale Esta he visto mucha gente Que quería votarla Porque le flipaba A ver A ver Esta se parece mucho Bueno, tiene la máscara Si no lo sabéis De Fortnite De un personaje Fortnite Pero es que no me mola Ya hay una BB china ¿Vale? No quiero otra Sinceramente Está... No está mal Pero tampoco es la que más me gusta Así que lo siento mucho Pero esta No voy a... No voy a votarla ¿Vale? A ver Araña vea Esta yo la vi Y a mí me flipo Quiero ver A ver Aquí Quiero ver si se mueve con... Me va el aje Ahora Vamos a verlo Vamos a verlo Han puesto un vídeo Por favor Dime que se mueve Si se mueven Chicos ¿Habéis fijado? Se mueve Y es una araña aparte LOL Que se mueve Totalmente Y se mueve con eso No se mueve con las piernas Se mueve con la araña LOL Ah que aquí salen Diferentes opiniones Oh LOL Vale Esta sería en verde Esta me parece brutal ¿Eh? Vale Opinión 1 Es en verde Opinión 2 Es en azul Pero le queda bastante bien El azul Ojo Y en rojito también Azul y rojo ¿Vale? O sea Yo soy muy fan del rojo Pero De momento me he quedado Con el 2 ¿Eh? Vale A ver si hay más opiniones Buah Esta está muy guapa Me he quedado con la 4 De momento me he quedado Con la 4 A ver A ver si hay más Vale ya está Ya está Ya está Pues Sinceramente Con el 4 ¿Vosotros con cuál os vais a quedar? A ver ¿Eh? Eso valdría dinero Para ir a Estados Unidos Pues a mí me ha molado mucho este Me ha molado muchísimo este Enviar Perfecto Y le damos a like Porque me ha encantado O sea Está muy guapa este ¿Eh? Yo quiero que gane esta O sea Yo lo siento mucho Pero yo Honestamente Quiero que gane esta O sea Me ha flipado muchísimo Buah Esta ya la vimos una vez Directamente le doy a me gusta Porque tiene una currada Brutal Y o sea Mirad esto Mirad esto chicos O sea Mirad igual como sea Yo la quiero Yo la quiero Esta 100% Lo siento mucho Pero me tiene enamoradísimo esta Vale, vale, vale A ver que más Guas Bea Ojo No eh No me termina Esta por ejemplo No me termina No, esta es muy fea Muy fea Quita, quita Que puede que haya gente Que sí que le guste ¿Sabes? Pero es mi opinión Y yo creo que es Igual de respetable Que vuestras opiniones Esta a ver Nada, esto es muy estilo rockero Vamos a ver aquí el vídeo Vale Bibi y doll A ver Es que tiene su toque Pero es Oh Que guapo la pompa eh El chicle si que me gusta mucho Pero el personaje como tal No me termina Es que no No soy de este rollo yo Sinceramente Yo no soy de este rollo Así que bueno A ver esta Esta muy guapa Y tan guapa que esta Y tan guapa que esta A ver si Si me deja Ahora, ahora, ahora ¿Han puesto un vídeo? Es que yo directamente Voy a los vídeos A ver No, no hay vídeo Pero esta esto Esta muy chulo eh Me mola mucho Me mola mucho Hay muchos robots Eso si que es cierto La votaría Pero es que hay muchos robots Y se ve muy Muy blanca ¿no? Pero yo creo que se verá así Eh ¿Qué hago? Hay muchos robots Lo siento Me mola mucho Pero es que hay muchos robots Ya no quiero más Estoy cansado Oh, esta está muy guapa eh Esta me flipa Esta me flipa De hecho si os fijáis Tiene como muchas animaciones De De personajes O sea De anime Y todo esto Por ejemplo La estrella de Mario El Lo que se dice El monstruo De Death Note Tiene también Lo del ojo Que esto Que lo llevaba También lo llevaba Un anime El pelo de Son Goku O sea Chicos No me digáis No me digáis Está súper guapo Pero ¿De qué es lo del ojo? Lo del ojo Es de algo Pero no me acuerdo de qué ¿De qué era? Era de algo Pero ¿Alguien me lo puede decir? Pero lo tenía en uno No lo tenía en dos Era de A ver No me acuerdo ¿Alguien me lo puede decir? Por favor Voy a estar pensándolo Durante todo el vídeo No me lo creo Bueno Vamos a buscar más A ver Esta Esta no me mola Ya de por sí La veo y no me gusta Bueno Vamos a verla Pero Hombre Está guay eh Está chula Está chula Le he visto Con mala perspectiva Pero no la veo No la veo dentro De Brawl Stars Sinceramente Vale A ver Vamos a ver Una última más Esta Ojo Aldea archivillano Hmm Guay Es muy al estilo Dibujos animados De estos súper antiguos De la época De nuestros padres O al menos De los míos O sea Mirar esto Qué guapo Y había un dibujo animado Que era de este personaje Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Pero Sí, sí, sí Sharp Shooter Super Shooter No, no No me acuerdo Cómo era el personaje Pero se parece Mucho a uno De hace mucho tiempo Pero no me acuerdo Del nombre No sabría decirlo Chicos Pero bueno La verdad Que está muy guapa La voy a votar Y nada Yo creo que hasta aquí Sinceramente Así que pasamos A la cobra grande Pues chicos Hasta aquí el vídeo De hoy No iba a llegar A los 10 minutos Pero bueno Son cosas de la vida Es lo que pasa Es lo que hay Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dadle un buen Puedo hacia arriba Hazle like Un comentario Suscribiros Si no estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besado Y adiós Guapos Chicos Me lo acaba de decir Un suscriptor Porque yo es que No me acordaba A qué personaje Se parecía a este Y es el Cuphead Es verdad Es de un videojuego Y a su vez De unos dibujos animados Si no recuerdo mal Y es O sea Se parece muchísimo Con las pequitas Con la cara O sea No me digas que no La abeja Si, si, si Es verdad Cuphead No me acordaba el nombre Muchas gracias Robert M Por decírmelo Y alguien A ver si se acuerda A ver si alguien me lo dice El rayo este O sea Era de Ya sé de qué De Harry Potter ¿Puede ser? Si Harry Potter tenía esto Que alguien me lo confirme De hecho lo vamos a mirar Harry Potter tenía El 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 rayito este ¿No? A ver Me va un poquito lento Porque tenemos aquí Un montón de ¿O no? No, pero lo tenía maquillado Creo Mira lo veis Pero no No lo tenía Lo tenía en la frente Harry Potter Este no es Harry Potter Evidentemente Pero esto está O sea Él se lo maquillaba Si no Lo veis Si, si Mira, mira, mira Pero no había un personaje Que lo tenía en En el ojo Harry Potter lo tiene en la frente Si es en la frente Había Había uno que era en 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 el ojo No me acuerdo cual Pero bueno Nada chicos Ahora si que si Nos vemos Y chau 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 apristo Chau chau